Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 150 millones de años. Sobrevivieron, evolucionaron, se desarrollaron. Luego, misteriosamente, desaparecieron. Para saber por qué, los científicos buscan en el vacío del espacio exterior. Examinan las calientes arenas del desierto. Y exploran las profundidades del océano. Algunos creen que la respuesta está encerrada en trozos de ámbar. En cualquier sitio que ven, están buscando fuertes indicios sobre por qué la Tierra fue gobernada una vez por los dinosaurios y luego desaparecieron. El maravilloso mundo de los dinosaurios. Ningún sobreviviente. Hace 65 millones de años, el mundo estaba repleto de dinosaurios. Pero entonces, sucedió un desastre inimaginable. Un asteroide gigante se dirigió hacia la Tierra a casi 97.000 kilómetros por hora. Irrumpió a través de la atmósfera y se estrelló contra el planeta. Los escombros en llamas fueron arrojados a miles de kilómetros causando muerte y destrucción. El humo y el polvo formaron una nube gigante que envolvía la Tierra tapando el sol y mojando la Tierra con una letal lluvia ácida. El planeta estaba sumido en una oscuridad helada. La fotosíntesis se detuvo. La vegetación se secó. En la penumbra, los dinosaurios herbívoros murieron de hambre. Luego, le siguieron los carnívoros. Rápidamente, una terrible catástrofe. Los 150 millones de años de reinado de los dinosaurios llegó a su fin. Es una historia convincente y una noción popular. Pero, ¿en realidad eso fue lo que sucedió? Muchos científicos creen que es solo una parte de la historia. Les parece que el impacto de un asteroide por sí solo no podría haber causado la extinción de los dinosaurios. La búsqueda de un factor letal escondido detrás de la extinción les ha llevado a indagar en los lugares más inverosímiles, incluso en el fondo del océano. Hoy, un equipo de investigación se dirige hacia la costa de México a bordo de un Joades Resolution, un buque de perforación petrolera, ahora convertido en el más grande y sofisticado laboratorio tecnológico flotante del mundo. El oceanógrafo Harard Durr Sigurdsson de la Universidad de Rhode Island está llevando a su equipo cerca del lugar del impacto del asteroide, ahora enterrado parcialmente bajo el mar. Él está convencido de que la explosión pudo haber acabado con los dinosaurios solo si el asteroide impactó en terrenos muy extraños. Para demostrarlo, está en busca de algo peculiar en el sedimento donde este impactó, de algo que haya tornado los efectos de la explosión mortales para los dinosaurios más que el impacto en sí. El equipo utilizará la sonda de perforación masiva del buque para sacar columnas estrechas o núcleos de los sedimentos del fondo del mar. Cada núcleo se compone de decenas de capas de los fondos marinos que se acumulan gradualmente a lo largo de millones de años. Planeamos perforar varios lugares del Caribe de donde vamos a obtener núcleos del fondo del mar a casi un kilómetro y medio de profundidad. Eso nos proporcionará nueva información sobre el proceso del impacto y los efectos ambientales que generó ese gran meteorito. A bordo hay 10 laboratorios de vanguardia donde los científicos analizan la composición química de las rocas y la arena de los núcleos. Hay mucho trabajo por delante, pero cuando terminen, Sigurdsson podrá tener la respuesta de la desaparición de los dinosaurios. Es un misterio que los científicos han estado tratando de averiguar desde que los dinosaurios fueron descubiertos. Richard Owen, naturalista británico, acuñó la palabra dinosaurio en 1842 y también se le ocurrió la primera teoría de por qué se extinguieron. Se creía que en la era de los dinosaurios hubo una disminución del oxígeno. Los dinosaurios sobrevivieron porque eran como reptiles lentos. Luego, de alguna manera, los niveles de oxígeno aumentaron favoreciendo a los mamíferos más rápidos en movimiento y extinguiendo a los dinosaurios. Pero la teoría de Owen no era más que conjeturas. Desde que Darwin publicó la teoría de la evolución, la mayoría de los contemporáneos de Owen creían en una noción más simple, que los dinosaurios fueron exterminados por el diluvio bíblico. A medida que la ciencia avanzaba, los geólogos encontraron evidencia de un gran número de inundaciones y catástrofes en la historia de la Tierra a las que sobrevivieron los dinosaurios. Al final de este siglo surgió otra idea, que los dinosaurios, al igual que todas las otras criaturas extintas, estaban destinados a desaparecer y dar paso a formas más avanzadas. A lo largo del siglo XX, muchas teorías fueron rechazadas de un lado para otro. Sin embargo, todas tenían una cosa en común con las ideas anteriores. No podían ser argumentadas con pruebas contundentes. Luego, en 1978, en un desfiladero de piedra caliza en el centro de Italia, un geólogo llamado Walter Álvarez hizo un descubrimiento que llevó a la extinción de los dinosaurios fuera del reino de la conjetura. Álvarez notó una extraña línea de arcilla, fina y oscura entre dos capas de sedimentos que data de unos 65 millones de años. Debajo de la inusual arcilla estaba la caliza del Cretácico, un periodo en el que los dinosaurios estaban prosperando. Por encima de esta, está el periodo terciario, cuando todos los dinosaurios y muchas otras formas de vida desaparecieron del registro fósil. Debido a que la capa divide estos dos periodos geológicos, se le conoce con el límite de K-T. La sed se cambió a K porque ya había sido utilizada para describir otro periodo de tiempo geológico. Álvarez trajo una muestra de la capa de arcilla fina de vuelta al laboratorio para su análisis. Allí su equipo descubrió algo extraño. Tenía más de 30 veces la concentración normal de un metal raro llamado iridio. Más extraño aún, otros investigadores pronto informaron sobre la misma capa de arcilla en lugares de todo el mundo, siempre cargada de iridio. Luego, con la ayuda de su padre, un físico ganador del premio Nobel y otros colegas, a Álvarez se le ocurrió una nueva y osada teoría. Como el iridium es raro en la superficie de la Tierra, pero común en los asteroides, dedujo que hace 65 millones de años, un asteroide de casi 9.5 kilómetros chocó contra la Tierra, la llenó de vapor, haciendo que lloviera desde nubes llenas de polvo rico en iridio y otros desechos. Debido a que este fenómeno coincidió con la extinción de los dinosaurios, se desarrolló el escenario ya conocido de la muerte repentina de los dinosaurios por un asteroide asesino. Pero los críticos no tardaron en señalar que ese nivel de iridio no sólo se encuentra en los asteroides, sino también en el núcleo de la Tierra. Así que tal vez la nube de polvo provenía de erupciones volcánicas. Los científicos han encontrado evidencia de extraordinarios flujos de lava en la India que coinciden con la extinción de los dinosaurios. Pero es incierto si las erupciones fueron lo suficientemente enormes como para causar la extinción en todo el mundo. Mientras tanto, si Álvarez y sus seguidores querían probar su teoría, necesitaban encontrar un enorme cráter en algún lugar de la superficie de la Tierra. Según sus cálculos, debía ser de aproximadamente 180 kilómetros de diámetro y 65 millones de años de edad. Pronto, varios candidatos fueron divisados, uno en Canadá y otro en Iowa. Pero el cráter canadiense era demasiado viejo y no era lo suficientemente grande. A continuación, en 1990, un cráter de difícil acceso finalmente fue descubierto frente a la costa de la península de Yucatán en México, bajo el Mar Caribe. Fue nombrado el cráter de Chicxulub. Aunque el cráter había sido encontrado, una pregunta crucial seguía en pie. ¿El impacto por sí solo fue suficiente para causar la extinción de los dinosaurios y de la mitad de la vida en la Tierra? El equipo a bordo del Joades Resolution estaba lejos de probar eso. Harald Dursigurtson, el líder, cree que hay algo más que eso. Su equipo está aquí, en el Mar Caribe, para explorar los sedimentos del límite KT que rodean el cráter sumergido de Chicxulub. Tienen la esperanza de encontrar pruebas de que las capas de la roca golpeadas por el asteroide sean ricas en azufre, lo que habría agravado las consecuencias de la explosión. El buque de investigación no perforará en el propio cráter bajo el agua, pero sí en varios puntos de su periferia. Cuando el asteroide impactó, primero levantó restos de densas y enardecidas rocas a miles de kilómetros antes de finas partículas en la atmósfera. El material más pesado expulsado en el límite KT es lo que le interesa a Sir Gurdsson. Uno de los objetivos de nuestra expedición consiste en perforar en el fondo del mar Caribe con el fin de recuperar el material de la capa límite o de los restos que fueron expulsados por este gran impacto. El equipo de perforación empuja una tubería de miles de pies de largo a través de un agujero en la parte inferior del buque. En el extremo de la tubería hay una broca de taladro con dientes de carburo de tungsteno muy duros que pueden pasar a través de la roca. La baliza de sonar envía ondas de sonido para el buque guiando el taladro en un cono ya colocado en el fondo marino. Cuando el taladro se trae de nuevo a la superficie el núcleo tendrá las mismas capas en el mismo orden que el de la roca del fondo marino. Sin embargo, la capa límite que están buscando es delgada lo que es extremadamente difícil de localizar debajo de más o menos un kilómetro de agua. ¿El equipo lo encontrará? No hay manera de saberlo hasta que lleven el núcleo al laboratorio. El equipo a bordo del buque espera ansiosamente la recuperación de un núcleo que contiene sedimentos del fondo del mar. Si toman la principal capa límite CATE van a empezar a buscar evidencias del poder destructor del asteroide que acabó con los dinosaurios y si éste fue amplificado al colisionar con rocas ricas en azufre. Después de recuperar el núcleo y cortarlo en secciones manejables se rebana por la mitad en la estación de división. La mitad se guardará para su posterior estudio. La otra mitad va directamente a la placa de laboratorio. Bueno, miren lo que tenemos aquí. Parece un gran núcleo. Ahora, Sigurdsson y su equipo pueden examinar el núcleo para ver si contiene la capa límite de arcilla oscura. La perforación fue un éxito. La capa está justo en el centro del núcleo. Un extremo es del período Cretáceo, cuando los dinosaurios todavía estaban vivos. El otro extremo es del terciario, después de que se extinguieron. Y en el medio está la capa Cate que marca los últimos días de los dinosaurios en la Tierra. pero Sigurdsson no deja nada al azar. Tiene que estar seguro de que realmente encontró restos generados por el impacto. Por eso, va a estudiar una muestra bajo el microscopio en busca de los signos inequívocos de una explosión de asteroides. La energía de una explosión es tan enorme que funde la roca subyacente. Los pegotes de roca líquida son lanzados hacia el cielo. La roca fundida se enfría a medida que cae a la Tierra. Algunos se convierten en perlas de vidrio o minúsculas tectitas que caen como la lluvia alrededor de la Tierra. Al mismo tiempo, la explosión rompe granos del mineral de cuarzo de una manera distintiva. Se llama cuarzo chocado. Encuentran el cuarzo chocado bajo el microscopio. Sin duda, está cortado y destrozado por la fuerza de la explosión. A continuación, se encuentran las cuentas de vidrio distintivas, las tectitas, los dos descubrimientos demuestran que han identificado el material expulsado. Ahora, Sigurdsson y su equipo pueden empezar a analizar las tectitas por el contenido de azufre. Un posterior y cuidadoso análisis químico muestra que Sigurdsson encontró lo que buscaba. Las tectitas contienen un alto nivel de azufre, lo que indica que el sedimento del asteroide que impactó era rico en un mineral llamado alges. Según Sigurdsson, la fuerza del impacto habría vaporizado el alges en una enorme nube de dióxido de azufre. A medida que se propaga a través de la atmósfera superior, se transforma en ácido sulfúrico. Las partículas del ácido sulfúrico actuaron como billones de lentes que reflejaron la luz del sol lejos de la tierra. El velo mortal habría bloqueado la luz solar en un grado mayor de lo que cualquiera hubiera imaginado. Durante un año, el mundo debe haber estado oscuro y congelado sin dejar oportunidad a los dinosaurios de sobrevivir. Fue un increíble giro del destino que el asteroide impactara cuando lo hizo. Fue como si una bomba impactara un barril de pólvora. Es aún más sorprendente. Menos del 1% de la corteza terrestre tiene este tipo de roca rica en azufre. Si el asteroide hubiese golpeado en cualquier otra parte, los dinosaurios podrían haber sobrevivido. En el laboratorio del buque, el equipo encuentra evidencia del efecto del impacto en las criaturas que vivían en el mar donde al parecer la vida fue aniquilada aún más que en la tierra. Stephen Dehunt, paleontólogo de la Universidad de Rhode Island puso la piedra caliza del núcleo bajo un microscopio. Si se da un vistazo a la roca que está por debajo de la zona de impacto, aquí se ven pequeños animales que flotaban alrededor en la superficie del océano comiendo fitoplancton. Esta roca está compuesta casi en su totalidad por sus esqueletos. Tenemos en esta imagen probablemente nueve o ocho variedades diferentes. Sin embargo, aparece un mundo totalmente diferente a solo un centímetro por encima de la capa de impacto. Vemos una roca en la que se acaban de conseguir unos pequeños individuos solitarios dispersos. Aquí y allá, estos tres puntos aquí comprenden el esqueleto de una de las pocas especies que en realidad sobrevivieron al impacto. Antes, el océano estaba lleno de todas estas otras variedades. Después del suceso, no quedó nada. Un océano lleno de vida de repente se convirtió en un lugar estéril y vacío. Un percance cósmico cambió para siempre la vida en la Tierra. Para Sigurdsson, todo ayuda a probar que un enorme asteroide estalló en un lecho de sedimentos ricos en azufre y acabó con la vida pasada de la Tierra en un instante. Está claro que los dinosaurios no tenían ninguna posibilidad después del amargo impacto. Pero exactamente, ¿cuánta vida destruyó el asteroide en la Tierra? Las pistas que revelan la magnitud de la devastación están enterradas en las tierras baldías y sombrías de Dakota del Norte. Aquí, en verano, las temperaturas llegan a más de 38 grados a la sombra y hay feroces tormentas de arena. Pero los científicos se reúnen aquí debido al registro bien conservado del fin de la era de los dinosaurios. Hoy en día, un equipo se ha propuesto aprender más acerca de ese registro. Al frente de ellos está Kirk Johnson, un paleobotánico del Museo de Ciencia e Historia Natural de Denver. está aquí para ver el registro fósil de las plantas. Un asteroide lo suficientemente potente como para matar a los dinosaurios también habría destruido una gran cantidad de vida vegetal. Tiene problemas para encontrar en las rocas la delgada capa de arcilla oscura que marca el impacto. El equipo trabaja primero en los sedimentos del periodo Cretáceo, el momento justo antes del impacto. Pronto, descubren qué tipo de paisaje rodeaba a los dinosaurios y qué sucedió después del impacto del asteroide. Al encontrar los fósiles de las plantas por debajo de la capa límite KT y compararlas con lo que quedaba por encima, el paleobotanista Kirk Johnson y su equipo esperan descubrir el poder destructivo del asteroide que causó la extinción de los dinosaurios. Cuando las rocas blandas de la capa del Cretáceo se abrieron, revelaron una variedad de hojas fosilizadas. Las impresiones de las plantas que una vez proporcionaron alimentos y sombra a los dinosaurios se exponen por primera vez en millones de años. La mayoría son hojas anchas, como las hojas de las plantas de aguacate, de canela y de loto, todas especies subtropicales. Incluso aparece una palmera. Es una vieja hoja de palma de 66 millones de años. Estamos ante el fósil de un árbol. Significa que en ese entonces en Dakota del Norte no hacía frío durante el invierno. Eran inviernos cálidos y en los veranos hacía calor como un clima subtropical. En los últimos días de los dinosaurios, esta parte de Dakota del Norte era un bosque frondoso. La suave piedra arenisca en la que los fósiles fueron encontrados le dice a Johnson que una vez hubo un riachuelo en este lugar. Los fósiles se formaron cuando las hojas cayeron en el riachuelo y se enterraron en la arena. Con el tiempo, el riachuelo se secó y las capas de arena poco a poco se convirtieron en piedra, mientras que los minerales que se introdujeron en las hojas las convirtieron en fósiles. Lo que queda de eso millones de años más tarde es un registro del húmedo paisaje verde donde vivían los dinosaurios. Pero luego, el asteroide impactó y todo cambió. Después del límite, la diversidad de las especies de plantas se desploma. en realidad hay una tierra estéril allí, es decir, siguen habiendo bosques, pero tienen seis o siete tipos diferentes de plantas y en el Cretáceo solo hay unas 70 especies. Después de haber recolectado más de 20.000 fósiles de arriba y de abajo del límite KT, Johnson calcula que el 80% de la vida de las plantas desapareció después del impacto. Una prueba de que el asteroide no solo acabó con los dinosaurios, sino también con todo el ecosistema. Aún queda un misterio. Muchas pequeñas criaturas sobrevivieron a la crisis. A diferencia de los dinosaurios, sus fósiles aparecen por encima del límite KT. Encontramos cocodrilos, caimanes, tortugas, serpientes, lagartos, mamíferos, aves, ranas, cosas así. Todos eran animales pequeños y una de las cosas que todos los pequeños animales comparten, además de su pequeño tamaño corporal, es que se trata de poblaciones muy grandes. Por eso hay más ratones que elefantes y eso hizo vulnerables a los dinosaurios su gran tamaño. Entonces, ¿acaso la respuesta radica en el gran número de pequeños animales? ¿El tamaño ayudó a que algunos sobrevivieron después del impacto? ¿O había algo más en juego? Incluso hoy en día, el enigma de la desaparición de los dinosaurios sigue sin resolverse. Los científicos todavía discuten con vehemencia la causa. La teoría del asteroide puede ser popular, pero muchos no lo aceptan. Al sondear aún más, han encontrado indicios que hacen alusión a otros factores mortales y ofrecen explicaciones de por qué algunos animales sobrevivieron. En el Museo Tate de Casper Wyoming, Bob Bucker, uno de los pensadores más originales de la paleontología, ha ideado su propia teoría al ver el gran escenario. Nosotros, los científicos de dinosaurios, tenemos una fijación con el caté. Hay conferencias sobre el caté, hay libros sobre el caté, hay programas de televisión sobre el caté. Eso no está bien, porque si quieres saber por qué los dinosaurios se extinguieron al final del Cretáceo, hay que ponerlos en contexto. Ese no fue el único colapso del ecosistema. Hubo 5, 10 o 15 más. Hay que estudiar el caté comparándolo con el final del Jurásico, el final del Triásico y el final del Pérmico. El fin de las extinciones que afectaron a los animales mucho después del Cretáceo. Hay que colocar el caté en su contexto y luego encontrarán quién mató al tiranosaurio Rex. Además de los dinosaurios, en realidad ha habido al menos 5 extinciones masivas en toda la historia de nuestro mundo. De hecho, la extinción parece ser la regla. Muchos científicos están de acuerdo en que 90% de todas las criaturas que han existido se han extinguido. Al estudiar esas extinciones en masa, Bucker encontró que todas tenían algo en común. Usa la extinción del Jurásico como ejemplo. Al final del Jurásico, este sistema colapsó. Los principales depredadores, los halosaurios, se extinguieron. Sus presas, los brontosaurios, fueron casi totalmente exterminados. Los herbívoros, estegosaurios, se tornaron escasos. En los océanos había extinción. ¿Qué sucedió? El patrón de muerte es el mismo que se ve en el límite caté al final del Cretáceo. De hecho, cada vez que hay una extinción en tierra ocurre de la misma manera. El perfil de la víctima es el mismo. Los grandes depredadores y los grandes herbívoros son los que mueren. Hubo extinción después del caté, hubo extinción antes del Jurásico y en todos los casos ocurrió lo mismo una y otra vez. Se quiere saber por qué se extinguieron los dinosaurios. Hay que encontrar el verdadero asesino que ataca al ecosistema. ¿Qué causó la muerte de los grandes dinosaurios al final de ambos periodos? Según Bacher, cada extinción ha coincidido con una caída en los niveles globales del mar. Esto creó puentes que conectaban a los continentes previamente aislados. Así, los dinosaurios que vivían en un solo lugar luego se desplazaron hacia otro continente. Pero ellos llevaban consigo enfermedades latentes de sus propios hábitats. Cuando entraron en contacto con los grupos de dinosaurios de nuevos hábitats, se transmitieron las enfermedades. Sin inmunidad a las nuevas enfermedades, un grupo moriría por una epidemia. Con el tiempo, colapsarían poblaciones enteras. Pero, ¿y los animales más pequeños? Cada vez que se produce una extinción, surgen oportunidades para los sobrevivientes. Para otro científico, las criaturas que sobrevivieron al límite KT proporcionan evidencia de otra teoría de la desaparición de los dinosaurios. Cree que no murieron por el impacto repentino de un asteroide o enfermedades, sino por algo en el aire. Cada verano, el paleontólogo Kate Rigdy de la Universidad de Notre Dame va a las Badlands de Montana para buscar fósiles. Lo que encuentra aquí cuenta una historia diferente de la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Estamos buscando aquí lo que algunos dicen que es el límite, la mancha negra en la ladera. Algunos dicen que aquí fue donde un asteroide impactó la Tierra, mató a los dinosaurios y todo fue aniquilado más o menos en una tarde. Lo que estamos buscando es diferente a eso. La evidencia sorprendente que ha encontrado es el producto de un extenso trabajo en equipo. Sus estudiantes y voluntarios no están en busca de valiosos especímenes de museo. En cambio, su objetivo es recoger miles de diminutos fragmentos de huesos y dientes de muchas criaturas. Estos le permitirán a Rigby construir un amplio panorama de las poblaciones enteras de animales. Piensa que el seguimiento de cómo cambian estas poblaciones con el tiempo es la mejor manera de estudiar la causa de la extinción. Es un trabajo exigente. Cada día, sus excavadores sacan toneladas de tierra. Pero esto no es tierra común. Viene de cerca del límite Caté y contiene cientos de pequeños fósiles. Algunos de los sacos están llenos de sedimentos extraídos de abajo del límite en el periodo Cretáceo. Y otros sedimentos son de arriba de la era terciaria. Cada uno está etiquetado cuidadosamente. El equipo transporta las bolsas a un depósito cercano. Aquí, el contenido de los sacos se vacía en los tamices. Cada capa se conserva por separado. A continuación, es hora de ir por el agua. En el agua se enjuaga la arena y la arcilla de modo que solo queda material sólido. al rastrear el destino de una amplia variedad de animales, Rigby creó una especie de panorama del mundo durante el periodo Cretácico y el Terciario. Si hubo una catástrofe repentina debe aparecer como una clara interrupción en el registro fósil de muchas especies en el límite Cate. Pero de hecho, Rigby ha encontrado todo lo contrario. Su trabajo muestra que la extinción de los dinosaurios se desarrolló lentamente, con demasiada lentitud como para haber sido por un asteroide. Ya estaba en marcha mucho antes de que el asteroide impactara. Es más, Rigby descubrió que los animales más pequeños que se extinguieron alrededor en el momento del impacto lo hicieron poco a poco o no de inmediato. Al mismo tiempo, otras especies sobrevivieron ilesas y, lo más sorprendente, pequeños mamíferos comenzaron a diversificarse y expandirse. Aunque Rigby acepta que un asteroide impactó la Tierra hace 65 millones de años, está convencido de que otros factores ya habían influido en el avance de la progresiva extinción. De hecho, de acuerdo con Rigby, la idea de la extinción repentina como se ve en las rocas es engañosa. La marca de una capa de una extinción puede ser inferior a una pulgada de grosor, pero podría representar decenas de miles de años. Hemos visto de nuevo las extinciones en el tiempo y el tiempo de los registros geológicos. Estas aparecen de pronto en el registro geológico, pero miles, decenas de miles de años se necesitarían para llevar a cabo este evento geológico repentino. Toma tiempo, aparece de repente en el registro geológico, pero en nuestro marco de referencia en nuestra vida son muchas generaciones, 10,000, 100,000 años condensados que aparecen en el registro geológico repentinamente, pero en realidad es un periodo bastante largo. Pero si la extinción de los dinosaurios ya estaba en marcha mucho antes del impacto del asteroide, ¿qué la causó? Rigby y sus colegas han conseguido una respuesta inteligente y polémica. Piensa que la respuesta se encuentra en el interior de los trozos de ámbar. Pero esto no es parque furásico. Él no está tratando de traer de vuelta a los dinosaurios, solo quiere averiguar por qué desaparecieron. El ámbar se forma a partir de la resina de pino endurecida, una sustancia protectora que se encuentra en la superficie de los árboles. La resina pegajosa fluye hacia abajo del árbol atrapando insectos, suciedad, incluso burbujas de aire. Después de un rato se solidifica, conservando todo en su interior. En su forma fosilizada se llama ámbar. El equipo de Rigby ha desenterrado trozos de ámbar conservados dentro de las capas de roca del Cretácico, el último periodo de los dinosaurios. Están buscando trozos de ámbar que tienen burbujas atrapadas en el interior. Las burbujas, creen, contienen el aire que respiraban los dinosaurios hace millones de años. Las pistas que hemos encontrado hasta ahora son increíblemente interesantes. se encontró que la atmósfera en los últimos dinosaurios es dramáticamente diferente a la que tenemos ahora. ¿El aire que respiraban los dinosaurios podría ser diferente al de hoy en día? Para averiguarlo, Rigby envía los trozos de ámbar del lugar de la excavación a un laboratorio en Denver. Allí, Gary Landis, un geoquímico del Servicio Geológico de los Estados Unidos, dará a conocer el aire de las burbujas por primera vez en millones de años. Es algo fenomenal. En realidad, es emocionante. Es decir, sostener un trozo, una cápsula que contiene el aire de 60, 70, 200 millones de años es fenomenal. Muy emocionante. Emocionante. Pero, ¿cómo Landis pudo estar seguro de que el aire dentro de las burbujas es realmente tan viejo? El aire antiguo pudo haberse escapado y el aire nuevo pudo haberse filtrado. Para demostrar que el ámbar es hermético, Landis ideó una prueba. En primer lugar, se colocan muestras de ámbar en el interior de un reactor nuclear. La radiación convierte el potasio que se encuentra naturalmente en el ámbar en gas de argón. Las moléculas de argón son más pequeñas que las moléculas de oxígeno y no reaccionan con el ámbar. Así que el argón puede escaparse del ámbar más fácilmente que el oxígeno. Después de monitorear las muestras en un periodo de tres años y medio, Landis descubrió que el argón no se filtró hacia afuera, demostrando que el ámbar es a prueba de fugas. El siguiente paso es liberar el aire para analizar su contenido y ver qué secretos revela sobre el destino de los dinosaurios. Para hacer eso, Landis pone el ámbar del Cretácico en el interior de una cámara vacía. La máquina lentamente agrieta y aplasta el ámbar, liberando el antiguo aire atrapado en las burbujas. Luego utiliza el espectrómetro de masas para medir los diferentes elementos del aire e identificar sus componentes. Los resultados muestran que el aire respirado por los dinosaurios durante el Cretácico medio estaba compuesto de los mismos elementos que el actual, pero hubo una diferencia crucial. La cantidad de oxígeno era dramáticamente más alta en casi un 35%. El aire que respiramos contiene solo un 21% de oxígeno. Al analizar las muestras de aire que van desde los inicios del Cretácico hasta hoy, Landis encontró que los niveles de oxígeno han disminuido gradualmente. Landis y Rigby creen que la caída en los niveles de oxígeno es lo que poco a poco acabó con los dinosaurios sin afectar a otras criaturas incluyendo a los mamíferos. Su teoría incluye estudios recientes que sugieren que los dinosaurios pueden haber carecido de diafragma por lo que utilizaban los gigantes músculos del pecho para flexionar sus cajas torácicas y así poder respirar. El método era ineficaz pero en un ambiente rico en oxígeno no era problema. Sin embargo, a medida que el aire se hizo más escaso los dinosaurios comenzaron a asfixiarse. Eran incapaces de moverse muy rápidamente de cazar y de matar para comer. Se tornaron incapaces de migrar a nuevos pastos para pastoreo para alimentarse e incluso podría especular que un animal que tiene dificultad para respirar lo suficiente como para mantener su actividad normal estará mucho menos interesado en el sexo y la reproducción. A pesar de ello no se puede negar que los restos de los dinosaurios desaparecieron del registro fósil en el mismo lugar donde impactó un asteroide. La evidencia continúa señalando que fue por dos eventos. Los cráteres enormes que dejaron una cicatriz en la superficie de la Tierra muestran que los desechos del espacio impactaron nuestro planeta más de una vez. Los científicos que mantienen un ojo en los confines del espacio consideran que la idea de un asteroide asesino causando estragos en nuestro planeta es una amenaza muy real incluso hoy en día. ¿Podría la raza humana convertirse en un número más en el gráfico de extinción? ¿Podría un asteroide gigante caer desde el cielo y erradicar a la humanidad de la faz de la Tierra? ¿Estamos condenados a sufrir el mismo destino que los dinosaurios? Algunos científicos están tomando en serio la amenaza. En el observatorio Keith Peake cerca de Toxon, Arizona Jim Scott y es uno de los astrónomos que ejecutan un proyecto llamado Space Watch. El equipo maneja un telescopio que mantiene un ojo en los asteroides y los cometas que se acercan a la Tierra. Scotty ha visto varios de ellos como para estar preocupado. Para reconocer un desastre inminente tan pronto como sea posible baña su telescopio con nitrógeno líquido para minimizar la distorsión. El telescopio gira automáticamente durante toda la noche en constante exploración de los cielos en busca de asteroides o cometas que podrían estar en nuestro camino. ¡Suscríbete! 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 Por una cámara electrónica sensible instalada en el telescopio Las imágenes se introducen en una computadora que identifica a los asteroides que se mueven rápidamente sobre el fondo de las estrellas fijas y los planetas. En la pantalla el movimiento lento de los asteroides es indicado por pequeños banderines y números. ¿Cuál es su recorrido actual y por dónde pasó? El software de nuestra computadora encuentra los asteroides automáticamente. Encuentra cientos de asteroides del cinturón principal todas las noches. Pero estamos atentos a los asteroides que se mueven rápido que son asteroides que se pueden cruzar con la Tierra. El equipo de Space Watch se preocupa solo si la computadora sigue a un asteroide solitario que ha sido expulsado del cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter y se dirige hacia la Tierra. Están encontrando alrededor de tres al mes. ¿Cuáles son las posibilidades de que seamos impactados? De hecho, los meteoros comúnmente conocidos como estrellas fugaces nos golpean todo el tiempo. Son piezas de desecho del espacio más pequeñas que un asteroide. Pero nada que supere el tamaño de una casa puede quemarse en la atmósfera. Un asteroide de 30 metros golpea una vez por siglo. Eso es lo que creó el cráter del meteoro cerca de Flagstaff en Arizona hace 50.000 años. Pero, afortunadamente, los científicos creen que el impacto de un asesino de dinosaurios de casi 10 kilómetros de ancho es un evento raro, quizás una vez cada 100 millones de años. Aunque hay otra amenaza para preocuparse. Los cometas. Estas masas de hielo no giran alrededor del Sol en un cinturón bien definido como los asteroides, sino que hacen muchas oscilaciones lejos del borde del sistema solar, más allá de Plutón. Se mueven rápido por lo que pueden aparecer desde el fondo del espacio con poca advertencia. Un objeto del tamaño de un asesino de dinosaurios, como de 10 o 20 kilómetros de diámetro, sería visible en nuestro telescopio con nuestra tecnología actual, quizás solo cerca de un año o dos. Los astrónomos solo tenían una advertencia de 16 meses cuando vieron fragmentos del cometa Shoemaker-Levy en dirección a Júpiter. En julio de 1994, sus telescopios registraron los impactos. El mayor era igual a una bomba de un millón de megatones, dejando una marca en el lugar del impacto del tamaño del planeta Tierra. ¿Qué podríamos hacer si tuviéramos un único aviso de una amenaza cataclísmica en unos meses? Con la tecnología actual no es mucho lo que podemos hacer. Hay muchas ideas de cómo defendernos, como el envío de una bomba nuclear al espacio para hacerlo estallar. Pero sin importar lo que se haga, no se quiere que el asteroide estalle en pedazos. Eso no va a ayudar porque se vaporizaría y generaría una gran cantidad de escombros que de igual forma golpearía en la Tierra. Se puede aplicar un método más sutil para apartar a un asteroide del camino, tal vez utilizando rayos microondas o velas solares. Los científicos de Space Watch piensan que deberíamos estar tratando de resolver el problema. Los dinosaurios sobrevivieron durante más de 100 millones de años y tuvieron que soportar al menos otro evento de gran impacto. Pero durante todo ese tiempo nunca se decidió construir un sistema de desviación de asteroides. Y miren lo que les sucedió. Los encontramos fosilizados. Incluso si los humanos hubiesen existido en la época de los dinosaurios para desarrollar la tecnología de Star Wars puede que no nos hubiésemos salvado. Aunque la nueva y fuerte evidencia sugiere que un asteroide fue el causante de la muerte de los dinosaurios puede ser que estos ya estaban de salida en vías de extinción debido a los millones de años de cambio global a los que no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido. O tal vez se enfermaron en masa. Por ahora la extinción de los dinosaurios sigue siendo un emocionante misterio pero los científicos están aprendiendo más sobre las fuerzas de la naturaleza que la causaron. Tal vez algún día unirán todas las piezas y en el proceso obtengamos conocimientos acerca de nuestro propio futuro. ¡Suscríbete al canal!